Alonso, segunda Raquel Casado, tercera Carmen Martín Luquero. En Veteranasa tenemos una reclamación, por lo tanto, primera ha sido Silvia Beatriz Galán, segunda Pilar Torres y tercera Felisa Ares. En la cadete femenino, recordamos primera Paloma Garzón, segunda Enar Arnillas y Susana Reollo, tercera. ¡Atención en el podio, puesto que vamos a entregar los trofeos a los vencedores absolutos de la tercera edición San Silvestre Ciudad de Valladolid! Con la presencia de doña Isabel Tejerina, ministra de Agricultura y el señor alcalde don Francisco Javier Reón de la Riva, ahí tenemos a los vencedores, Daniel Martínez de la Letaria y Salviciosa, Ángela Alonso del Club Oletismo Valladolid. Ahí tenemos al podio de vencedores, la señora ministra de Agricultura y el señor alcalde de Valladolid entregando los trofeos a los vencedores de la tercera edición San Silvestre Ciudad de Valladolid. San Silvestre Ciudad de Valladolid Y escribida pasamos a la categoría juvenil femenina, las tres atletas de la categoría juvenil femenina a podio, junto a Ángela Alonso, Raquel Casado y Carmen Martín Luquero. Aquí tenemos a las tres juveniles, las tres del Club Oletismo Valladolid. Tercera clasificada, Carmen Martín Luquero, presidente de la Federación entrega la medalla del trofeo. Segunda, Raquel Casado. El señor alcalde don Francisco Javier Reón de la Riva entrega a Raquel Casado y vencedora en la categoría juvenil, Ángela Alonso. Doña Isabel Tejerina le entrega el trofeo como vencedora en esta categoría. Bueno, recordamos que los atletas menores de edad van a recibir un vale de vino y le deberán retirar sus padres, o sea, que nadie se escape. Ahí tenemos. A ver, esperad, esperad, que os van a dar el vale de vino que deberán recoger vuestros padres que sois menores de edad, que os conozco. Si no, le puede recoger vuestro entrenador también. A ver, entramos, venga, ánimo, muy bien. Ya son las últimas, nos dicen. Vale, pues, fenomenal, enhorabuena a todos y ahora ya nos vamos al podio. Tercero clasificado en la categoría juvenil, Ignacio Arqueros. A ver, Ignacio.